Si eres alguien a quien le llama la atención Japón, fanático del JDM, si eres fanático de los Honda y en especial de los Civics, estoy seguro que alguna vez en tu vida has escuchado la palabra Kanjo o Kanjo Soku. En el mundo motor japonés existen muchas culturas, muchos clubes épicos, pero hay uno en especial que marca la diferencia por el gran apego y pasión que tienen a su cultura. La cultura clandestina del Kanjo Soku y los corredores callejeros de Osaka es misteriosa pero a la vez tan fascinantemente legendaria, tanto así que en este video conoceremos un poco más sobre ellos, lo más importante, cómo solían actuar, cómo son ahora, cómo son sus autos y ciertos detalles a tener en cuenta. Pero antes de eso quiero pedirte que si te gustan estos videos, lo apoyes con un like, te suscribas si aún no lo estás y compartas esto con tus buenos amigos para que sigamos creciendo poco a poco. Te lo agradecería demasiado y pues ahora sí, vamos con el video sobre los Kanjo Soku. A día de hoy no es sorpresa que la información sobre la historia del Kanjo sea difícil de conseguir pues estas personas están siempre en el anonimato y no quieren ser reconocidos por sus identidades. No es como que eso lo hacen para que sepan quiénes son, al contrario, estos sujetos siempre andan tapados con máscaras o pasamontañas o con las redes tipo NASCAR en las ventanas de sus Honda Civic. Mi idea con este video es mostrarte cómo solían actuar en el pasado y cómo lo hacen hoy en día. Por ejemplo, quizás tengas una idea de ellos en pensar que sean tipos rudos y agresivos, algo así como un Yakuza que te habla con gritos y todo rasposo. Y eso está lejos de la realidad, pues lo cierto es que ellos nunca te tratarán mal, ni nada de eso, al contrario, siempre están dispuestos a compartir contigo y dar a conocer su movimiento y su amor por el Civic y el Kanjo. El estilo Kanjo Soku suele ser algo un poco confuso cuando encuentras una versión de su historia, incluso si eres uno de los pocos afortunados que ha podido experimentar en carne propia el movimiento Kanjo, aunque sea solo una noche con estas personas dando vueltas a 200 por hora en las calles de Osaka. Muchos han tenido puntos de vista diferentes y yo incluso todavía estoy tratando de aprender todo lo que pueda sobre los comienzos de este movimiento y el nacimiento del Kanjo Soku. La locura por el movimiento Kanjo Soku comenzó a mediados de 1980 y el Honda Civic fue la elección popular desde el principio. No les interesa si hay autos mejores o peores o con más potencia que otros, ellos siempre van a preferir el Honda Civic y el poder del VTEC, pues el Civic SI de tercera generación, conocido como el Wonder Civic en Japón, se convirtió en uno de los primeros favoritos entre el Kanjo Soku por su motor y sobre todo por un chasis que se adaptaba bien a las curvas cerradas de las calles de Osaka. Ya a día de hoy no se ven muchos de los clásicos Wonder Civic como antes, pero aún en los días de hoy son muy amados y respetados en las calles de Osaka. Los amantes del Kanjo han pasado su vida compitiendo en las carreteras elevadas de Osaka. La más famosa de estas carreteras es la Kanjo Loop, una autopista infame donde las carreteras se conectan en una posición circular en el sentido de las agujas del reloj. Este, por decirlo de cierta manera, es su circuito favorito interminable donde daba lugar a las competencias entre grupos rivales Kanjo Soku en sus años de apogeo. Aquí era donde se daban a respetar y eran como tribus o manadas de lobo compitiendo entre sí para ver qué grupo era superior al otro. Pero, el método original del Kanjo Soku en realidad era un juego peligroso que se desarrollaba entre la policía y un pequeño grupo de forajidos que se habían revelado contra las normas de la sociedad. Las carreras de los Kanjo Soku plasmaban una escena oscura y misteriosa que iba directamente en contra de la sociedad tradicionalmente armoniosa, estricta y altamente estructurada en Japón. Los Kanjo Soku actúan de una manera que demuestran que ellos están cansados de las reglas, de hacer siempre lo mismo, de sentirse esclavos en una sociedad donde no se sienten a gusto, en un lugar donde sienten que no pertenecen. Y esta es su manera de plasmar que no quieren eso, que ellos quieren vivir su propio estilo de vida. Y es así como se sienten libres, manejando sus ondas civic por las calles de Osaka, siendo libres. Pero aún así, al pasar de los años, esto ha ido cambiando. La masiva cantidad de accidentes hizo que la policía tomara cartas sobre el asunto e hizo imposible que estas actividades continuaran, lo que provocó poco a poco que muchos de estos clubes Kanjo Soku fueran extinguiendose y dejando cada vez menos integrantes. Lo que a su vez, también, dio una reacción a que las personas que aún querían rescatar esta cultura, se unieran y dejaran a un lado las rivalidades entre ellos. Pues, lejos de ser extremistas y competidores, ahora adoptaron su pasión y se transformaron como en especie de una familia. Obviamente, todavía te puedes cruzar con varios clubes Kanjo Soku, uno distinto a otro, pero sin una visión de competitividad. Todos actúan con el objetivo de rescatar la historia del Kanjo. Hoy en día, son un grupo tan unido como siempre. Y aunque todavía corren ocasionalmente en el Osaka Loop, todo se hace por diversión y para fortalecer su vínculo. Todo esto como amigos que juegan entre sí, en lugar de competir entre entidades separadas. Aunque, obviamente, incluso por diversión, siempre hay encuentros con la policía y ocasiones donde huyen de las patrullas. Pues, esto último que mencioné también abre otro punto interesante. Pues, a diferencia de la imagen del corredor callejero que ama y aprecia su auto y lo prepara cuidando lo más mínimo. Bueno, los Kanjo Soku, en cuestión con sus ondas Civic, prefieren plasmar una imagen más como de objetos maltratados. Es más, hubo un tiempo que en algunos grupos Kanjo, los Civic tenían un sentimiento desechable para ellos. Pues, viendo cómo eran los precios antes, en Japón estos autos los podías conseguir a un precio muy económico. De hecho, a veces, los autos eran literalmente abandonados en la carretera. Cuando sus conductores Kanjo eran acorralados y ellos escapaban a pie de la policía, metiéndose por los callejones de la ciudad, la mayoría de los autos Kanjo reales que participaban en las batallas con la policía, ni siquiera tenían vinilos detallados, ni matrículas, ni nada por el estilo. Esto era con el objetivo de que un auto confiscado no fuera de mucha utilidad para la policía. Incluso, en los ondas Civic de un Kanjo Soku realmente auténtico, variaban su diseño estético bastante seguido. Algunos relatan que los autos solían ser pintados a diario de colores diferentes para que no fuesen reconocidos. Autos que generarían confusión al tener patrones de gráficos y de colores completamente diferentes en cada lado. Todo formaba parte del juego contra la policía. Los autos siempre solían verse sucios, desgastados, abollados, pero funcionales. Los interiores estaban totalmente descubiertos. Solamente lo esencial y cosas como la presentación del compartimiento del motor no les preocupaba en lo más mínimo a esos muchachos. Sus motores no estaban sumamente tuneados, más que uno que otro ajuste para sacar rendimiento. Lo mismo ocurre con las configuraciones de rines y neumáticos. Los neumáticos están totalmente sucios. Solo mira las letras en las ruedas como las tienen. Los rines a menudo a veces no coinciden y están cubiertos de polvo de los frenos. Otro tema interesante es que muchos creíamos que estos corredores pertenecían al área de Osaka, pero en su mayoría no es así. Muchos de los muchachos viven en las afueras de la ciudad y en regiones diferentes, por lo que no es como si pudieran subirse a sus autos sin papeles y placas y salir como si nada e encontrarse con sus amigos Kanyo. Para nada es así. La realidad fue que en un tiempo, muchos de ellos escondían sus autos en varios garajes y talleres en la ciudad y usaban otras formas más discretas para transportarse, para llegar a sus máquinas y después hacer todo el ritual. Pero, como todo ha ido cambiando, hoy en día también hay grupos que tienen sus autos al día con papeles en regla y viajan como en especie de convoy a Osaka. Por ejemplo, este grupo que te muestro aquí son Kanyo Sokus que poseen sus autos legales y viven en el área de Kobe y viajan juntos para Osaka y divertirse en el Kanyo Loop. Al llegar quitan sus matrículas o las cambian por otras falsas y se estacionan en un promedio de 5 veces por noche para reunirse, contar chistes y fumar un poco. Y así se la pasan toda la noche luego de sentirse satisfechos y libres y así se vuelven a reunir por una última vez donde se ubican en un estacionamiento aleatorio para volver a colocar sus matrículas legales y se marchan juntos a su hogar como en especie de un convoy. Como ya lo he mencionado en varias ocasiones, hoy en día la escena Kanyo no se parece en nada a lo que era en su apogeo y la verdad aprovecho para dar mi punto de vista. Si crees que esto es genial, pues la verdad en parte sí lo es. No te lo voy a negar, se ve divertido. Pero siendo realistas y tomando esto en serio, esto es sumamente peligroso. Y no tanto por ti, sino porque pones en riesgo la seguridad de personas inocentes que se dirigen tranquilamente a su destino. Transitar en las calles a horas de la noche en vías públicas sonaría genial, pero esto no debe hacerse. Pero como sé que tú eres un terco, al menos comprueba que no tienes a nadie a tu alrededor. O mejor, irte a un circuito o a un lugar cerrado, porque recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Ya para finalizar, los Kanyosokus que quedan a día de hoy tratan de rescatar su cultura. Aunque parezca mentira, cada vez que pasa el tiempo, se va perdiendo ese movimiento que cada grupo ha construido. Y cada vez menos gente se interesa por formar parte de dicha cultura. Déjame describirte algo que vi en un mini documental, que de por sí te lo dejo en la parte de la descripción, que está totalmente subtitulado al español, de tres chicos extranjeros que vivieron la experiencia en carne propia, donde cuentan que incluso con la barrera del idioma, los miembros Kanyosokus con los que estaban, se sentían realmente felices porque ellos vieran su cultura. Ese grupo de jóvenes Kanyosokus, entre jóvenes de 17 a 25 años, estaban realmente contentos de tenerlos allí, de decirles a esos extranjeros de respeto por haber venido hasta aquí, y ver lo que hacemos, porque todos estamos juntos por un mismo motivo. Un joven Kanyosokus le comentaba al sujeto del documental, sobre lo triste de saber cómo esta cultura está desapareciendo, y que depende de él y sus amigos en mantener esa cultura viva, que harían lo posible para que no desaparezca, que su misión es mantener vivo el movimiento Kanyosoku, para los que vienen detrás de él. Y bueno, esto fue un poco repasando el movimiento Kanyosoku de hoy en día. Ya en mi canal había hecho un video sobre la historia del Kanyosoku, que te lo dejo en la descripción para que le eches un vistazo. Por mi parte, esto fue todo por hoy. Yo me despido con un gran abrazo y agradeciéndote por todo. Recuerda seguirme en mis redes sociales para un contacto más directo. Un saludo a todos. Amén a los autos. Sean felices. Y nos vemos en la próxima.